¡Suscríbete! En el Malecón Tajamar Ecologistas se dan cita en el Malecón Tajamar Mientras que una constructora realiza unos trabajos Los ecologistas buscan que estos no se lleven a efecto Y esta es la situación ahí en el Malecón Tajamar Presentamos el día de ayer una ante la Profepa A las 10 de la mañana Venimos nosotros a las 7 de la mañana A verificar, a ver qué es lo que estaba pasando Nos dimos cuenta del deterioro ecológico Presentamos la denuncia Vamos a ver hasta dónde llega esta situación Pasando a otro tema Observe este video, un video de pocos segundos Pero refleja cómo algunos conductores de trailers En horas pico, donde no deben de circular Ahí están y ninguna autoridad de tránsito Está ahí para hacerle ver que eso no deben Justo al mediodía sobre la avenida Bonampac Un trailer como este que usted observa Construye la vialidad Y ninguna autoridad de tránsito en Benito Juárez Está ahí para hacerle señalar lo que es el reglamento Esto fue en la avenida Bonampac Justo el corazón de Cancún Al mediodía Y vaya que provocó el tráfico y la larga fila de vehículos Hasta aquí la información Antes que nada también les invito a que vayan al béisbol Al estadio Beto Ávila Ahí estarán jugando los Tigres en contra de los Olmecas de Tabasco Una serie bastante atractiva Para prácticamente ya esta recta final En la zona sur Béisbol de la Liga Mexicana Gracias por ver Béisbol de la Liga Mexicana